Ojo Que se viene Espérate que ahora voy a poder volar o algo A ver, molar, bueno, no está mal Simplemente Hmm Estaba clarísimo El mundo conocerá la verdad Antes de que puedan arrancarte del suelo Cuéntales lo que hiciste Nunca Lo has construido todo a base de mentiras ¡Mentiras! Pues adiós al móvil Me robaste mi empresa Mis ideas Venga La verdad La verdad La verdad es Que solo valías mínimamente la pena Cuando trabajabas para mí La verdad es Que nunca pudiste aceptar Que soy mejor que tú Eres un fracasado, Otto Y siempre lo serás ¡No! No muere, ¿no? Perfecto, tío Me molestaría mucho que muriera Igual En el capítulo anterior Creo que dije que Mary Jane me daba un poco igual Pero Incluso me molaría Pero ¡Vale! Llevas toda tu vida Ayudando a los demás Te enfrentas al hombre equivocado Vale ¡Ojito! L1 para ¡No queda mucho tiempo! ¡Por favor! Entregaré el antisuero Cuando Osborne Pague por sus crímenes Toma, campeón Bueno No No hombre, no ¿Qué le he dado? Le he dado tarde, tío Le he dado otra vez tarde Tiene que perderlo todo ¡Ay! Y es más chulo que el tuyo Mierda ¡Mierda! Que no tienes debilidad Ahí es el campeón ¿Qué cojones? Joder Y a mí me está liando el juego ¡Cojones! ¿A qué viene lo del L3 y demás, tú? ¿A qué viene? ¡Vámonos! No No me lo creo, tío Es que me cago en la todo, chaval Es que ¿por qué el juego me pone L1? No sé qué Aprieta, no sé Y yo déjame, eh Con las interfaces, chaval Coño Me han golpeado durísimo En esos momentos Aquí, por ejemplo Otra vez Me cago en la puta Me entregaré el antisuero Cuando Osborne Pague por sus crímenes Venga, si está, tirado, colega ¡Tú dame el antisuero! ¡Ya has hecho bastante para arruinar a... Gracias Anda, callar ya Buenísima Joder, cómo estoy pillando, compañero ¿Cómo, cómo escapo? ¿Pero qué haces? No tengo debilidades Vale, perfecto Ahora sí Venga Ok Buenísima, Pablo Estoy, estoy amamonado hoy ¿O qué pasa? ¿Aquí yo? Joder Chaval Chaval, qué chulada En eso ¿Pero qué le he dado? Joder Nada, tengo un co... Buenísima, Pablo Si es que no ves una mierda Vale Mejor Venga, y me tira otra Pero no eran dos Venga, ya sí le he dado Coño Pero vamos a ver Venga Venga, tronco, tío Es que ahí se me tiene que poner una puta llama o algo Para no ver, colega Pero no pasa nada Ah, que, que Genial ¿Qué quiere que haga, tío? Si es que no ve una mierda Es que no veo nada De verdad que no veo nada ¿Qué cojones? Lo sigue controlando, ¿no? Menuda decepción Parker ¿Lo sabías? Pero vamos a ver ¿Cómo que? ¿Cómo es que si lo sabía? ¿Tú eres tonto, Peter? ¿Lo sabías? No te saldrás con la tuya Significa mucho para mí No más que para mí Para mí también O sea, ¿cómo que no lo sabía? Pero tú, tú O sea Lo flipo O sea Si se vio claramente Le he dado justo, tío ¿Qué guapada esto, no? Es cuita Neven Pero, o sea Pero mola un montón, tú Piensa en el hombre que eres Ese hombre ya no existe No puede salvarme, Peter Entonces Tendrás que salvarte a ti mismo Le he dado Pero bueno ¡Eh, eh! Que le he dado Le había Pero qué cojones Si le había dado Adiós, Isaac Gafitas ¿Ya te has cansado? No es cansancio Es dolor Aquí es cuando Debe aparecer Tienes que ser capaz De tomar las decisiones Más difíciles Estoy De Acuerdo De acuerdo ¡Qué puto crack, tío! ¡Qué puto crack, eh! ¡El súper De la otra De la otra ¡Sí! ¡Ya estás! ¿Qué pasa? Porque los hombres como nosotros tenemos un deber, una responsabilidad. Usar nuestro talento para los demás, aunque ellos no lo aprecien. Tenemos que hacer lo que es mejor para los que son inferiores, aunque no sepan entenderlo. ¡No te equivocas! ¡Quería ser exactamente como tú! ¡Pero tiraste todo por la borda! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural me afectó al cerebro. Puedo arreglarla. Podemos arreglarla. Juntos. Si me ayudas, haré lo que puedo. Me aseguraré de que recibas ayuda. ¡No! Como me internen, se llevará en mis brazos. Estaría atrapado en este cuerpo inútil. Por favor, Peter. Ese no era yo. Dijiste... Que nunca me abandonarías. Lo prometiste. No lo recuerdas. Y además... Te gustaría saber... Que tu secreto está... A salvo conmigo. Haz lo que juzgues mejor, Doc. Igual que ya haré yo. Peter. Aunque sea lo que más me doy. Peter, ¿a dónde vas? ¿Peter? ¡Peter! La hostia, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Espero que os haya gustado, ¿eh? Espero que os haya gustado... A pesar de mi lamentable manejo, la verdad. Pero bueno. Espero que tía May se recupere. Que supongo que será así. Que mola mucho el personaje de tía May, ¿eh? Que putada, ¿eh? Te dejo unos minutos. Ni un poquito. No me digas que se va a morir la tía May... Por unas orillas. Yo creía que iba a venir Miles... A salvar a Peter. La verdad. No le va a pasar nada, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. Estaba clarísimo. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo... No quería que te preocuparas. Lo hice. Estoy muy orgullosa de ti. Ben también lo estaría. Has salvado a tanta gente. No sé qué tengo que hacer. No, no, no. No, no, no. ¿En serio va a morir la tía May con lo que me molaba? Joder, qué putada, tío. Ha muerto, tú. Capitulazo, tío. Capitulazo. Hijo de gaso, sin duda. He leído unos comentarios tan absurdos de este juego en otros vídeos. De, es que esto es una mierda, si fuera el God of War pues vale, pero esta es la nueva putita de Sony, no sé qué. Vamos, es para pegarle con la mano, porque encima luego dice, es que no me interesa ni comprarlo, coño. Si no la has comprado y no la has jugado, no comentes. Porque, madre mía, no es una obra maestra, pero, joder, tampoco para mi gusto es el juego del año, pero, joder, está súper bien. Y a ver a este que le pasa, ¿te parecía que tenía la mano un poco rara el, el chico este? Parecía, vamos, pero, supongo que no. Tío, qué putada, tío. Ben Parker, 2010, y May Parker, 2018. Ojito con las fechas. Podríamos ver un juego anterior a este, porque molaría también un montón. Molaría también un montón, aunque claro, ¿qué historia van a meter? Ah, bueno, sí. A Rino y todos estos los podrían meter perfectamente, sin ningún problema. Este, entiendo que lo puedan llevar al psiquiátrico, pero, a la cárcel, realmente, para mi gusto, no. Y la cara que ha puesto es de venganza, amigos. Tres meses después. En el mismo bar, ojo que, como salga, ya sabe quién. Pero no creo. Por cierto. Todavía no. Enseguida os atiendo, gracias. Estaba pensando en cambiar de carrera. Sí, quiero montar un restaurante. ¿En serio? ¿De pizzas? Lo siento. Es que eres científico. Y muy bueno. En mi último proyecto creé a un pulpo monstruoso que casi destruye la ciudad, así que... Ya. Bueno, el pollo al curry te queda genial. No sé, pero la masa es otro asunto. ¿Vas de camping? Oh, mi apartamento nuevo no está disponible todavía, así que me quedaré en casa de Miles hasta entonces. Oh. Si quieres, puedes quedarte en mi casa. Si quieres, claro. No. Quiero decir que sí. O sea... No, no es que no quiera. Quiero decir que, claro, que sí, que quiero. Pero... Sí, si quieres tú. Nunca he dejado de querer. Ni yo. Se han pasado tres meses. Miles tiene que estar ya con... Ojo. Acaba de terminar. No me creo que haya terminado. Aquí tiene que haber un final. Ostras, ¿es verdad? Y Fish, nadie se acuerda de Fish, ¿ya? No hace tiempo que dejamos a Fish detrás. Bueno. Brutal, ¿eh? A ver qué pasa. Yo espero algo, es Marvel. Tiene que haber algo detrás. Bueno, no soy un experto, pero lo importante es la forma de pedírselo. Estoy muy nervioso. Bueno, ¿dónde ponemos esto? Aquí mismo. Vale. Esto, Pete, ¿sí? Yo... Tengo que hablarte de algo que no puedo contarle a mi madre. ¿Y qué es? Bueno, es que... Me han estado pasando cosas raras... En el cuerpo. Ojito. Bueno, estás en esa edad en la que el cuerpo experimenta cambios y habrás notado que algunas zonas de... No, no es eso. Creo que... Mira, mejor te... Te enseño y ya. No, no tienes que... Es muy raro, ¿verdad? Bueno, estaba claro, ¿no? Estaba claro. Sí, señor. Ojo. Osborn. Ojo porque igual se ve a Harry, ¿eh? Bueno, o igual le pican 200 arañas ahora porque... No, no creo que sea eso. Pero supongo que Harry estará por ahí escondido. Usted está muy triste. Ojito, ¿eh? Ahí dije yo que estaba Harry. Pero igual no es Harry, igual es lo del duende verde. Pero sí. Parece que es Harry. Pero no me rindo. Encontraré una cura. Lo prometo. Te quiero, hijo. Ojo. Eso puede ser Venom, gente. Fin de la partida. Eso puede ser Venom. Quería que iba a poner la mano o algo así. Por un momento. Pero no ha sido la mano, ha sido... ¿Ha sido Venom? Enhorabuena. Has terminado la historia principal, pero la aventura prosigue. Ya puedes cambiar la hora del día en los puntos de... En los puestos, perdón, de investigación. Buena suerte, héroe. No quiero cambiar la hora del día porque me gusta mucho esta hora. Es la mejor, la que más le favorece al juego. Por el tema de la iluminación y demás. Nuevo traje disponible. Que es el nuevo que se ha creado. Que obviamente... ¡Epa! ¿Y esto? ¿Completado? ¿Eh? Ah, vale. Aquí está la novedad. Traje anti-Oak. A ver, la nanomalla distribuida. Recarga al instante los disparos del artilugio que lleves en el momento. Amigo mío. No me... Esto es una mierda. Para mi gusto. O sea, a mí no me gusta. Y el traje tampoco me gusta. Fijaos el traje. Psss. Caca malaya. A mí no me gusta. Luego tenemos este otro que lo tendremos que completar con lo de la vigilancia de Black Cat. Que lo haremos en directo. Este otro que también... Este creo que es muy chulo. No sé por qué me da a mí que es muy chulo. Este también tiene pinta de ser muy chulo. Y me gustaría pillarlo. Este también mola mucho. Que me lo puse la otra vez pero no lo grabé. Y... Fijaos la pedazo de araña que tiene ahí. Que parece un escarabajo más que otra cosa. Y este es como estar desnudo. ¿O qué? O igual es... No, no, no. Iba a decir que igual es Miles. Pero no tendría sentido porque... A ver. La piel ahí se ve que no es negra, ¿no? Pero bueno. Completa todas las misiones principales y secundarias. Y completa al 100% todos los distritos para desbloquear este traje. Que es una burrada, perdón. Pero lo intentaré hacer en directo, gente. Lo voy a intentar hacer sí o sí. O igual no porque no me da tiempo. Pero, hey, de vez en cuando. No lo sé si diario o no. Pero cada dos, tres días. A lo mejor un directito de hora, hora y media. Yo creo que puede estar bien. Para intentar completar todas estas cosas. Que hay que completar un montón, un montón, un montón, un montón de cosas. Este está guapo pero... Tampoco me mola al final tanto. Creía que me iba a molar mucho. Este incluso me mola un poquitín más. Este también me gusta bastante. Que es el de Homecoming. No sé, me mola. Dentro que cabe. Luego tenemos este que es así negro. Que es bastante feo con la cara esa. Que me lleva, no sé. Los que más me gustan son este. Este también. Que la verdad para mí me gusta hacer un buen acierto. El Punky que es la leche. Este me gusta un montón, gente. Es que me gusta un montón. No lo sé por qué. Pero me mola. Y este también es súper chulo, eh. Al final. Lo que pasa que de Spiderman pues tiene realmente poco, ¿no? Y bueno, pues... Podría enseñar algunas cosillas más. Pero... Pero vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Digo yo. Simplemente enseño esto un poquito para que lo veáis. Ya que tengo todos los trajes desbloqueados. Este se parece un poco a Venom también, ¿no? Mira, traje negro de Spiderman 2099. Pero negro, negro no es que sea, ¿eh? Este es muy, muy raro, tú. Baja la gravedad mientras estás en el aire, chaval. Esto es una rayada. Luego tenemos este otro. Traje blanco. Bueno. Muy raro, tío. Son muy feos. Este que me interesaría pillarlo. Y este que, tío. Traje de último estertor. Lo flipo. No sé. Este tiene buena pinta. Y este otro, pues... No sé. Así a priori yo diría que no es muy interesante. Pero habrá que verlo, ¿no? Igual tienen también unas orejitas de gatete. En fin. Tenemos el nuevo poder de traje. No. Bueno, sí. El nuevo poder de traje que es este. Reabastecimiento. Que a mí no me gusta. Así que lo vamos a cambiar por este. Que me mola un montón. O por... Por ejemplo... Puñetazo eléctrico. También está bien. Este al final no me ha gustado mucho. La verdad. Un poco putrecillo. Me da a mí... La sensación cuando lo utilizo. Daño cuádruple. Este también puede estar muy bien para eliminar y demás. Pero bueno. Me gusta más el que llevo. Que además es de los primeros que se desbloquean. O sea que... Está genial. Es más. Se desbloquea con el traje... Que te creas, ¿no? Obligatoriamente. O sea que... Mola un montón. Espero que os haya gustado... Esta serie. A mí me ha gustado un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Y... La ubicación del aviso está cerca del NOMAD. Y allá vamos. Allá... Vamos. Diez patadas columpio. Lanza el aire cinco veces a enemigos. Esquiva tú. ¡Epa! Vámonos. Vamos a hacer esto último. Para que pregunte. ¿Qué tal tu tía? No tendría nada de gracia. Tenemos una ciudad llena de escombros que limpiar. Prisioneros jugados de Riker, demonios... He oído que los de Fisk planean volver a las andadas. Parece complicado. Pero daremos la caña. Para un trabajo así de duro, necesitamos a... Spinnerfony. Lo has dicho. Pues sí, lo ha dicho, lo ha dicho, lo ha dicho, ¿eh? No hagas que suene raro. Te caigo bien. Te caigo bien, de verdad. Ya haces que suene raro. Venga, tenemos trabajo. Estoy impaciente. Spinnerfony. Observa la ciudad. Tranquilo, pero con... Lanza en el aire así. Me cago en todo. No lo he hecho, tú. ¿Qué he hecho? Bueno, da igual. Pues completadito. Madre mía, que lanzo la moto. Se me ha ido la olla. En fin, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Dejadme en los comentarios qué opináis de este juego. Cualquier cosa productiva, como siempre, se agradece. Muchísimas gracias por votar el vídeo, por suscribiros, por todo el apoyo en los comentarios. Y hasta más ver. Adiós. Guau. Brutalísimo, joder. Brutalísimo. 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 Gracias.